En el marco del inicio del periodo de gestión 2021-2022, de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Sur, Magister Nixi Mariel Valencia Llerena, consideró conveniente organizar reuniones de trabajo vía MIP con personal fiscal de las diversas niveles y especialidades, personal administrativo y con los integrantes de la Unidad Médico Legal del Distrito Fiscal de Lima Sur, a fin de conocer su problemática actual y, de tal manera, poder realizar gestiones correspondientes a efectos de que sus necesidades sean atendidas oportunamente. Asimismo, para que las reuniones programadas logren su finalidad, se le solicitó que, previamente a la fecha de la reunión que les corresponda, los participantes se organicen y precisen la problemática de cada especialidad, a efectos de que se brinde información clara y específica a la presidencia. De igual forma, se convocó a reuniones de coordinación interinstitucional a representantes de la Defensoría Pública y al Colegio de Abogados de Lima Sur. Asimismo, ante la pronta implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Lima Sur, se programaron reuniones con representantes de las comisarías de la jurisdicción a fin de coordinar acciones de trabajo con la Policía Nacional. Las reuniones programadas con los diversos equipos del Distrito Fiscal de Lima Sur se realizaron de la siguiente manera. El 7 de enero, con los integrantes del Sindicato del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur, Sotramim. El 8 de enero, la señora presidenta del Distrito Fiscal de Lima Sur se reunió con la Fiscalía Superior y Fiscalías Provinciales Civil y de Familia. El 11 de enero, con las Fiscalías Provinciales Penales de Villa María del Triunfo. El 12 de enero, Fiscalía Superior Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur. El 13 de enero, con los fiscales de las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. El 14 de enero, con las Fiscalías Provinciales Penales de Chorrillos. El 15 de enero, con el despacho a cargo de los casos de violencia de género de Chorrillos. El 18 de enero, con las Fiscalías Provinciales Penales de San Juan de Miraflores. El 19 de enero, con las Fiscalías Provinciales Penales de Villa El Salvador. El 20 de enero, con la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa El Salvador. El 21 de enero, en horas de la mañana, se reunió con los fiscales de las Fiscalías Provinciales Penales de Lurín y, por la tarde, con los señores fiscales de las Fiscalías Superiores Penales de Lima Sur. Y, finalmente, el 22 de enero, con la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur. Por otro lado, el 19 de enero, se reunió con los representantes de la Defensoría Pública y el Colegio de Abogados de Lima Sur. Los días 25, 28 y 29 de enero, se desarrollaron reuniones con autoridades policiales de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín, respectivamente. Las reuniones fueron conducidas por la Presidenta del Distrito Fiscal de Lima Sur, Magister Nixi Mariel Valencia Llerena, y contó con la participación de la Administradora del Distrito Fiscal de Lima Sur, doctora Nathalie Blanca Leonor Oliver Campos. Al concluir la reunión vía mí, la abogada de presidencia del Distrito Fiscal de Lima Sur, Stephanie del Rosario Quinto Cubas, redacta el acta correspondiente a fin de dejar constancia de los temas que se abordan y de los acuerdos que se asumen. Ministerio Público. Distrito Fiscal de Lima Sur.